¡Gracias! Luka Fred, Simón Sobel, ¡please come to the meeting point! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen, on my right Jan Janosky, Czech Republic. And on my left, Dany Luz Božanski, Litvenia. Jan Janosky, to serve level, place. 1, 2, 3. 3, last. Vervitovar. 1, 3. ¡Gracias por ver el video! Antonio Cacolico's knees. ¡Vamos! 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 5-3 ¡Out! 6-3 5-3 5-3 7-3 ¡Suscríbete! 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 ¿Verdad? ¿Verdad? Fuey f cemetery. 10 o 3. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Service over, seat 17, out, service over, seat 17, out, service over, seat 17, out, service 18, out, service over, seat 17, 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 out, 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 seat ¡Suscríbete al canal! 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 1-1 4, 2, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 1. 4, 1. Out. ¡Suscríbete! 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 Seguimos 7-2. 8-2. 8-3. ¡Suscríbete al canal! 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 14, 5, 10. Out, 15, 5. Service over, 6, 15. Service over, 16, 6. 17, 6. 18, 6. 18, 6. ¡Suscríbete! 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 Benísimo